Se hace también, en este caso, la provincia entregando escrituras a familias. Así es, qué importante. Son caras las escrituras. Pero claro que sí. Muy caras. Por eso, de esta forma social, permite que mucha gente tenga su escritura. Porque sin escritura, un boleto de compra y venta es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Sí, corre riesgo tu propiedad. Tal cual, tal cual. Y está bueno que se haga de esta manera. Vemos la nota. Me llenan de emoción porque si hubo un lugar donde recorrimos, donde discutimos y donde recibimos tantos, tantas ganas y tantos deseos de las escrituras, fue ahí en la cooperativa La Unidad. Así que simplemente felicitarlos a todos, agradecerles por permitirme hoy llegar con estas palabras y decirle a cada familia que me alegro profundamente. Porque esta es la Córdoba que va para adelante, la Córdoba que cuida a sus familias, la Córdoba que se siente orgullosa de que esas familias hayan podido concretar su vivienda y ahora su escritura. A uno lo emociona ver el empeño que pusieron los vecinos para tener la casa propia. Ese esfuerzo que ustedes hicieron, hoy se va coronando con la posesión del título, queridas vecinas y vecinos. Toda la semana, prácticamente diariamente, tenemos posibilidades de entregar escrituras en la medida que la pandemia nos lo permite. Yo por eso quiero agradecerle a Martín Llargior el haber sacado la ordenanza y haberse puesto al hombro la entrega de escritura de la Valleada Popular. Y pido un fuerte aplauso para Martín Llargior también. Es que para nosotros, queridas familias, el Estado tiene que estar para esto, para hacer realidad la justicia social. El Estado tiene que estar para darle una mano a aquellos que lo necesitan. Y hoy, toda la semana, prácticamente diariamente, tenemos posibilidades de entregar escrituras en la medida que la pandemia nos lo permite. Sigamos haciendo por Córdoba. Sigamos apostando por Córdoba. Que así Córdoba va a seguir hacia adelante, hacia su futuro, con justicia social, como se lo merece en la familia. Muchísimas gracias y feliz día, propietario nuevo de allí, de Cooperativa de la Unidad. Bueno, presente por Zoom, ¿no? Tal cual, tal cual. El gobernador con la diputada, ¿no? Y coordinadora del Gabinete Social. Precandidata diputada. Precandidata diputada, Alejandra Vigo, quien es también esposa del gobernador, ¿no? Tal cual. Bueno, presentes por Zoom. Los vecinos, por otro lado, mirándolos ahí en el barrio. Tal cual. Pero lo más importante era la escritura. Qué bueno, totalmente. Totalmente. ¿Una pausa, Marcelo? Hacemos la primera pausa. Ya venimos.